Gracias por ver el video Sandra tiene papel también Te pedí a Burke que explicara lo que dicen tantas personas Acerca de que sus vidas son examinadas durante su experiencia cercana a la muerte Eso ocurre en presencia del ser de luz Y a menudo comienza cuando él pregunta algo como ¿Qué has hecho con la vida que te di? Eso no se dice en forma de juicio Eso vino con amor Para promover la reflexión y el aprendizaje Todo queda expuesto en la vida de la persona Cada pensamiento, cada motivo, cada acción Nada está ocurriendo Lo interesante es que la atención no se centra en sus logros, trofeos o currículos Sino en cómo amaba a los demás Se trata de relaciones La gente en verdad ve y siente cómo repercuten sus acciones Incluso las más pequeñas e insignificantes aparentemente en las vidas de otra persona Hasta cuatro o cinco pasos más adelante De formas que nunca conocieron A pesar de todo, no hay juicio Lo que sucede es que las personas tienen a juzgarse a sí mismas Un hombre dijo que estaba tan avergonzado por su comportamiento cruel y egoísta Que rogó que detuvieron la religión Sin embargo, aquí está la cosa Jesús solo continuó comunicándole su amor incondicional por él ¿Está aparte? Pregunta, comentario No, ese comentario Interesante es lo que dice Que lo que sucede es que la persona tiende a buscarse a sí misma Yo digo siempre que Mientras más tú te acercas a Dios Más sucio tú te encuentras Nadie tiene que decirte Tú eres un pecador Tú estás haciendo esto mal o aquello Mientras más tú te acercas a Dios Tú dices yo no soy digno de estar en tu presencia Vemos malas imperfecciones Vemos malas imperfecciones Por lo que siempre decimos De que cuando estamos en oscuro Cuando estamos en oscuro No vemos la mancha que tenemos encima Pero cuando estamos en la luz Cuando la luz está Oh, pero yo estoy tan asocia Mira Eso mismo pasa con Dios Mientras más nos acercamos a Dios Más nos miramos Y más vemos que estamos Tú dices yo no soy digno de estar aquí Si no fuera por su gracia Amén Por su amor y su misericordia Amén ¿Alguien más? Amén Si les sube una pregunta Anótela en el margen del papel La prepárese para preguntarla Amén Experimentan las personas de diversas culturas Esa revisión Muy buena pregunta De una manera diferente Muy buena pregunta Amén El nombrado El tiene la hoja correcta Estamos en la página 62 Yo no le El a lo que no está buscando La que tiene vieja Esa no son No es esta Es esta Dale esa Nati Que tiene en la mano Enseñale por donde vamos Ay yo loco Pero le estamos especificando La página 62 Ok 62 La pregunta En la mitad de la página Experimentan las personas De diversas culturas Esa revisión De una manera diferente En realidad Es bastante ¿Qué quiere decir La palabra concluente? Pues yo no la había leído todavía Pero yo si la colegí Tiene que esperar Que estudiar Un favor Que no está de ahí Claro Eso quiere decir Que una cosa Concluente Con otra En realidad Es bastante Concluente Steve Miller Estudió SCM En personas No occidentales Y cristianas Y dijo En la muestra No occidental No vi una diferencia Significativa En las revisiones De la vida Esa expresión así Revisiones de vida Como que Está como un poco Confuso Y por eso Él le pregunta Sigue leyendo No, no Yo estoy hablando De la traducción Ay no Pero Pero Le pregunta Esto Esto No Esa revisión No No iría Como en contra Del evangelio Él le dice algo De eso No está hablando De otras cosas Yo estoy hablando De la traducción De esta palabra Que quizás Sería mejor Como Resumen De vida Como Análisis Vamos La traducción No está muy buena Pero vamos a ver En la muestra No occidental No vi una diferencia Significativa En las revisiones De la vida En comparación Con Las de la vida Occidental Y recuerden Que Jesús dijo En la Biblia No hay nada En cubierto Que no llega A revelarse Nada escondido Que no llegue A conocerse Al ser amados Para que se detuvieran Esperen un segundo Dije Esto es lo que Preocupa A muchos cristianos La Biblia Dice que Dios No nos juzgará A cada uno De nosotros Pero al parecer No es de eso Que tratan Estas revisiones De vida Suena más A universalismo Como son Sabros Independientemente De como vivieron Si buscaron El perdón A través de Cristo Fue lo que te dijo La respuesta De birth Fue una sonrisa Dice Trump Está tratando Otra cosa Lo que Dice Trump Está tratando Para aclarar Es De que Espérate No puede hablar En el momento En que estamos Hablando de explicación De lo mismo No de eso Si no De como De daño De como que Algo para Ayuda ¿Qué es lo que más Le prefiero No No entendemos bien Que yo le digo Leer Que no puede leer En voz alta Si no leer Con la vista Para un intento Porque así Así trabaja En cinema Lo que listo Están preguntando Lo que listo Están preguntando Es que En ninguna De la experiencia En ninguna De la anécdota Que estamos hablando Nadie como Que es juzgado Eso suena Como universalismo Que es la creencia De que todo Va a ser Sala Exacto Incluso En la escritura Uno si ve En el último día Un juicio final Para el día final Un juicio final En el cual La gente Si son Juzgados Y si son enviados O para aquí O para allá Ok So Miserum Está diciendo Que es lo que Estamos mirando Aquí Porque todo el mundo Es como Perseguido Con mucho amor Y no son juzgados Aquí viene La respuesta De Perl Eso se basa En un gran Malentendido Respondió Primero El propio Jesús dijo Porque por tus Palabras Se te absorberá Y por tus Palabras Se te condenará Eso es lo que Experimenta La persona Dios los ama Y ellos se juzgan A sí mismos Además La Biblia habla De dos juicios Uno Determina Si hemos aceptado Rechazado El regalo Gratuito Que Dios nos da Con su amor Y su perdón Su adopción Y su salvación El otro Consiste en recompensar A sus seguidores Por el modo En que vivieron Pero Esta Revisión de vida No es ninguna De esas cosas Hebreos 9 27 Nos dice Que está establecido Que los seres humanos Mueran Una sola vez Y después Vengan juicios Ok Recuerde Esas personas No están Irrevisiblemente Muertas Pueden estar Ahí es donde Radiza el asunto Amén Pueden que Pueden estar Clínicamente muertas Pero volverán A la vida En algún momento Esa revisión De vida Parece ser Un recordatorio Clarificador De que Dios Sabe todo Sobre nosotros Y todos Y todos Algún día Rendiremos Cuento Amén Venga presente Que la Biblia Enseña Que no hay Ningún juicio Hasta que la historia Humana Llegue a su conclusión Amén La razón por la cual Todo el mundo Es describido así En esta visión En esta experiencia Cerca de muerte Se murió Se vio el cuerpo Ahí que están Operando en el cuerpo Mientras tanto El Espíritu Está por aquí Con Jesucristo Y vemos una película De la vida Y la persona No se siente Juzgado por Dios Mejor ellos mismos Ahora con esta presencia Quizás de Jesús Su conciencia Está por fin Activada bien Están viendo Todo lo mal Que están haciendo Y Jesucristo Nada más Tiene amor Para dar ¿Verdad? Y es porque Ese no es el juicio final Amén Lo único que Jesucristo Tiene para nosotros Ahora mismo Es el amor de Dios O sea que No nos confundamos En eso de que Por ejemplo Por ejemplo Y vamos a ver Alguna cosa de esa De gente Que ya Están allí En la oscuridad Por ejemplo El caso de que Te estaba hablando ahorita Que aquellos amigos Que lo vinieron a buscar Y que luego Comenzaron a darle Puñetazo Ahí lo dice No le digan No te lo dan Ok go ahead Alex Yes Yes Tomando este punto Como en cuenta Yo creo que muchachos Es mucha gente Con este mismo tipo De experiencias De mi pueblo De hecho Experiencias Es el canal Que tuvieron una Que tuvieron una Rápido Que tuvieron una Rápido Y todos tuvieron Este recibimiento Que no querían Regresar O sea Todos esos Vídeos Que son Como lo mismo Podríamos decir Que Que basado en eso Mucha gente Piensa A uno sirviendo A Dios Como nosotros Sabemos Que se debe De hacer Que todos Van al mismo lugar Porque Oímos por ejemplo Algunas religiones Y por ahí Como los amigos Tuyos Que ellos Están muy seguros De que Sabemos En que ellos Se basan En la Sobia Pero ellos Están muy seguros Ah esa persona Era buena Se fue para el cielo Y usan mucho Ese término Como que Todo el que se muere Va a poder El muero Eso es algo Que no es así Bíblicamente Pero Pero tiene que ver Esto Que personas Escuchan Evidencias así Que todos Son recibidos De esa manera Como el punto Que tú trajiste ahora No 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 creo Porque Aunque sean Aunque sean De parte De ellos mismos Ellos mismos Buscándose Están sintiendo Convicción ¿Verdad? Están sintiendo Mal por lo que hicieron So No es como Sigue viviendo De tu manera Porque tú Vienes para ahí Tú te estás sintiendo De esta gente Mucha de esta gente Si no Casi todas Me están diciendo Que vieron la película Y ellos mismos Se educaron Y se sienten mal Por alguna de las cosas Que hicieron Ese fenómeno Viene por otro lado Como el católicismo Eso quizás tiene más que ver Que cualquier visión Que cualquier persona vea Entiende Mientras que uno puede Ser un narcotraficante Y matar gente Vender la droga Para ellos ¿Verdad? Huele y matarse Y matar gente En la calle Y matar policía Y todas las cosas Y después El domingo Uno se confiesa Y quedar suelto Mientras que Sistema como ese Estén enseñando eso ¿Verdad? Eso es una maldad muy grande Para la mente Del individuo ¿Verdad? Yo puedo hacer Y deshacer Pásame esa botella Para yo beber mucho más De hecho Mucho dolor A contra el piñal De grande Agrégale ¿Verdad? Echándole una moneda Por las armas En el purgatorio Ok No tan solo Cualquier cosa Que yo haga Se me puede absorber Si no que puedo Sacar alguno De la identidad ¿Verdad? Queriendo decir Que en esta vida Yo puedo vivir Como en Medela Arana Si no Luego también Alguien puede ¿Verdad? Echar algún dinero Del que yo dejé Atrás A ver si yo salgo Más rápido De aquí So Esa teología ¿Verdad? Comenzando Comenzando alrededor De terminando Los cuatrocientos Comenzando los limientos ¿Verdad? Entrándose ¿Verdad? Al ADN De Europa Y después Entrándose En el ADN De los países Hipanos Por donde fue España Conquistando ¿Verdad? Es difícil Sacarle eso a la gente Es difícil Es difícil El evangelio actual Que dice Fueron pecador Debería arrepentirte Y debería Hablar con Dios A ver si el te ayuda A vivir una vida Diferente A la vida Destructiva A tu alma Que vivía anterior No sigue viviendo La misma manera Porque si tú vas Sigir viviendo La misma manera En esencia Es cuando tú necesitas Dios Amén Yo he visto barbaridad De gente Practicando cosas Y después A ratos Que lo Llegas Esa persona Esa mujer Mira Siento pareciendo O nos vamos Haciendo Todo Ese tipo Desde la otra Pasada Que yo digo Guau ¿Se recuerdan De la De la De los Mechizos Y no Deje muerte Pero la que yo La diga Te va a recordar Dos mechizos Dos mechizos Digamos Manejaste Los dos Así De esos mismos Narcos Traficantes Que ya acabo De escribir Y uno De ellos Se muere Va Y te queda Vivo Donde el padre No está Y yo le dice Mira Tengo aparato Funeral Todas las cosas Yo lo que necesito Es que cuando Llegue el día Del servicio Tú hables Bien Del hermano No me digas Nada Tan solo Que tú hables Bien Del hermano Para eso Te estoy Para acá Llega el día Del funeral Y Darle El padre Ahí Y le dice Mira Este hombre Era un maleano Era un macon Un mendel Mira Hacía Todas las cosas Pero en comparación Con este hombre Que está aquí Él era usando So Sí 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 Esa enseñanza Que Yo no encuentro Otra manera De decirlo Que me perdone La gente Que me entregan Te perdonar Y no hablando Y no hablando De católicos A eso Yo lo quisiera Amar Los macos Pero el catolicismo Esa enseñanza Ok Es un cáncer De la tierra No hay otra manera Mira Tiene Tiene La careta De Jesús Pero por atrás Es un cáncer De temor Porque Tiene Todos los nombres De todas las cosas Bíblicas Que uno entiende Pero las enseñanzas Son cosas Bíblicas Del mismo infierno Que el señor Nos ayude No la religión Generalmente Quizás Algunas religiones No Esa religión Es la que permite Todo Yo hace mucho Hermano Me pregunta es ¿Por qué logran Responder Que la palabra Y que de ella Sabe ¿Por qué Si la palabra De Dios Es una ¿Por qué Es una ¿Por qué Los hombres ¿Cuáles son De grandes Por ejemplo Es un hombre Que también ¿Cuál ¿Cuál Bueno Lo que pasa Manuel Yo voy a contestar Lo que El bar Lo que pasa Es que Esos hombres Que no entienden Aunque están Leyendo eso No están En el espíritu Para tú Poder entender La palabra De Dios Necesitan Dar En el espíritu Pero es que Porque no lo entienden No lo entienden Porque Porque no lo entienden No han tenido Revelación De parte de Dios Y eso es así Adel No lo entienden Tú puedes Oye Es un poco Calvinismo No, no No El Calvinismo Dice que El espíritu santo Tiene que Regenerarte Para uno Hacer el paso De conversión Yo creo que Eso es Un ching De herejía El espíritu llega Llega cuando Tú te conviertes Porque Si tú no puedes Si tú no puedes Hacer una decisión Libre Claro que la tienes Que hacer Entonces Dios viene siendo Como Un maestro De púlpiteres De marionetas Oh my Puppets Pero mira En el cual Nada de eso Hace sentido Mira por ejemplo Tenemos al hermano Teófilo Que dice que Ha leído la biblia De capa a capa ¿Verdad? Pero la pregunta Es con cual motivo Por leerla Por leerla Un libro más Por leerla Y no entendía nada Ni mucho Vamos a decir No entendía nada Pero Vamos a darle pausa A esa Imposición Estoy contestando A la de mano Manuel No creo que Lo que estamos hablando Eso nos va a profundizar En el Calvinismo Que yo no quisiera Hablar en este momento No sé si De quien tú estás hablando Los hombres grandes Aquí el que le En general No es divino Su palabra Es un divino Y yo quiero Desprender De esa manera Es que son De los padres Pero a quien tú Te refieres Los católicos Los curas No, no, no Yo me refiero A los que tienen Como los que están El Cristo No, pero esos hombres Son hombres de Dios Como, como quien Como el que está Contando la pregunta De este libro Pero él cree Él cree Sí, claro Es lo que está tratando De traer Es evidencia Digamos Al nivel Impírico Al nivel Concreto De la ciencia De lo que nosotros Decimos O él en esencia Lo que está haciendo Es actuando La causa ¿Entiendes? Cuando tú lo escuchas Haciendo preguntas Es él poniéndose En el lugar De el esciértico Que sabe No creer nada ¿Verdad? Para sacar La más información A veces A veces Patricia o yo Hacemos preguntas Así Para sacarle La más información A los eventos Que están hablando Es secreto ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Eh Me entiende Eh Bueno Vamos a dejarlo Ahí por ahora Por esa revisión De vida ¿Por dónde vamos? La página 63 63 63 ¿No? Sí Sí Ok Ok No perdón Así que Así que usted No ve ningún conflicto Entre esas revisiones De la vida Y la doctrina cristiana Dije Y las palabras salieron Más como una declaración Que como una pregunta No respondió Realmente No lo veo así A lo largo de mi libro Imagine Heaven Traducido Imagínate el cielo Cito algunos capítulos Y versículos Sobre cómo Se relaciona La esencia De las experiencias Cercanas a la muerte Con la fe cristiana Un descenso al infierno La mayoría De las experiencias Cercanas a la muerte Implican Encuentros positivos Aunque no todas Dos estudios Que involucraron Eh 1.369 sujetos 1369 Eso ya es una coma Eso no nos ayuda Con la matemática Si estamos haciendo Matemática 1.300 1.300 1.000 casos Más de 1.000 casos 1.369 sujetos Revelaron Que El 23% Informó Experiencias Cercanas A la muerte Que va Desde Inquietantes Hasta Aterradoras O desesperantes Es más Un estudio Realizado en el 2019 Por el Congreso De la Academia Europea De neurología Con 1.035 personas En 35 países Mostró No sé si Entienden eso Para comenzar Son mucha gente Y son varios países Amén Porque a veces 35 países A veces Hay una mentalidad De un país ¿No entiendes? Hay una manera De entender las cosas A lo americano Hay una manera De entender las cosas A lo dominicano Hay una manera De pensar en las cosas Como al puertorriqueño Cada cultura Tienen sus ideas Y su filosofía Y colectivamente Piensan en las cosas Más o menos Similar Pero este estudio Coge mil Más de mil Gente Y lo hace a través De varios países Eso no es como Que hay Un consenso De la misma manera De pensar ¿Me entiendes? Son gente muy diferente De muchos lugares Llegando a la misma conclusión Eso me encanta 35 países Se mostró Que una De cada 10 personas Había pasado Por una pericia Cercana a la muerte Y el 63% La calificó Como desagradable Así que Le dije Averse En los primeros días De la investigación Sobre pericia Cercana a la muerte Muy poca persona Informaron Haber tenido Una pericia Infernal ¿Por qué es eso? Por vergüenza No quería que supieran Que fueron para el invierno Querer Suprimir la memoria Miedo al Ostracismo social Algunos sufren Un trauma psicológico A lo largo plazo Hoy la gente Está más dispuesta A hablar de él Como Howard Storm Que se ha hecho Amigo mío Storm era profesor De arte En Northern Kentucky University La Universidad De Kentucky Y a Teo Declarado Cuando murió De una úlcera En el estómago Que le Perforó El Rodeno Curiosamente Se vio de pie Junto a la cama Sintiéndose Mejor que nunca Y él comenzó A seguir A unos visitantes Misteriosos Aunque Amistosos No todo el mundo Que es amigo Es amigo Que le hacían Señas Por el pasillo No sé si están Viendo la escena Él se muere La cama está ahí Él está parado Ya se siente mejor De repente Que él ve Unos sujetos Que le dicen Sígueme por aquí Y de repente Ellos están caminando En un pasillo Ok Me morí Me paré Me siento mejor Ah sígueme por aquí Juancito O no Juancito ¿Cómo se llama este? Se llama Howard Sígueme por aquí Howard Ale Hay una película Cuando son supuestamente Los demonios Vienen y lo recogen Violento Así Como Ghost La película Ghost Ghost Si tú quieres meterle miedo Muchachos Enseñale Ghost Porque son En la película Ghost Son Las sombras Pero eso es A la vista espiritual O sea Vivo como Naturalmente Pero el que ya Espíritu En la película Ghost Uno ve sombras Y de las sombras Ves que se paran Figuras Para venir Para atrapar Y se paran Con unos gritos Ahí Sí No dice Déjame convertir Si es así Nadie sabe si es así Bueno ¿Dónde estaba? Él comenzó a seguir Unos visitantes Misteriosos Él comenzó A seguir Unos visitantes Misteriosos Aunque amistosos Que le hacían señas Por el pasillo Aquello se convirtió En una caminata De varios kilómetros En condiciones Cada vez más oscuras De repente Los extraños Que lo habían recibido Con tanta calidez Se volvieron Un grosero Y óseos Ahora estaba Ahora estaba oscuro Como la boca De un lobo Por lo que Storm sintió Un terror absoluto Ellos comenzaron A empujarlo Golpearlo Girarlo Batearlo Morderlo Y desgarrarlo Con las uñas Y las manos Mientras se reían Y lo maldecía Peleó lo mejor Que pudo Pero fue mutilado Física Y emocionalmente En la lucha Que experiencia Bueno Uno Morirse Para entonces Experimentar eso Bueno Por lo menos No me muerda Me muerda Me muerda Hasta lo batearon Nunca había Nunca ha habido Una película O libro De terror Que pueda comenzar A describir Su crueldad Recordó Finalmente Me aplastaron En fin de día Perdí uno De mis ojos Mis orejas Desaparecieron Y me había Acostado Un piso En el celular Así que ahora Tengo una eternidad Tiempo sin medida Para meditar En mi situación Bueno Como había Llevado Una vida Miserable Estaba destruido Ahí me di cuenta De que Esta es la parte Corrida Que las personas Con las que Me había encontrado Eran Mis almas Gemelas Negaban a Dios Vivían para Sí mismo Y sus vidas Giraban En torno A la manipulación Y el control De otras personas Dediqué mi vida A construir Un monumento Perdón A mi Mi familia Mi escuela Mi escultura Mi pintura Nada de eso Existía allá Y que importaba No estaba lejos De convertirme En uno De mis propios Torturadores Por toda La eternidad Al fin Stormy dio ayuda Grité en la oscuridad Pausa De la manera Que usted sabe Que esto no es De eso era que yo estaba hablando Esto no es Lo que nosotros Vemos en las escrituras Porque después del juicio No hay ni que uno Gritar Por ayuda Uno no ve eso No hay primordialmente Que tú estés muerto Definitivo Cuando ocurre Lo que es actualmente La apostasía ¿Verdad? Ya el corazón Ni quiere Entiendo La perdición Precisamente es La apostasía Y la apostasía Es No como mucha gente De muchas religiones Lo tratan de hablar Como que si uno Hizo un error Y mira Debo claro Eso es más como Ex comunicación Que otra cosa Eso no es la apostasía La apostasía Lo que es el pecado Inferdonable Hablamos De la fe Del Espíritu Santo Es ¿Verdad? Uno Persistir en la maldad Persistir en sus errores No arrepentirse Hasta que Chin a Chin Uno va perdiendo La sensibilidad En su alma Y ya después Cuando uno te siente mal ¿Me entiendes? Eso no es como que Rescátame Yo no quiero rescate ¿Ves? Cuando tú llegas A esos puntos Es a donde Dios Dice pues ¿Ves? ¿Dónde tú estás? No es un juicio No es un castigo De parte de Dios Es una vida Vivida De esa forma Amén Gritiré en la oscuridad Jesús Jesús Sálvame Nunca en mi vida He querido decir algo Con tanta fuerza Entonces apareció Una pequeña luz Mucho más brillante Que el sol Y salieron Manos Y brazos Cuando me tocaron Bajo esa luz Pude verme A mí Y toda aquella sangre Estaba atropellada Aquella sangre Comenzó A disolverse Y volvía a estar Completo Él sintió Un amor Que está más allá De las palabras Si tomara toda Mi experiencia Amorosa En toda mi vida Y pudiera Resumirla En un momento No pudiera Ni comenzar a medir La intensidad De ese amor Que estaba sintiendo Aleluya Ese amor Ha sido la base De mi vida A partir de entonces Esa experiencia Fue tan transformadora Que cuando Storm sanó De su condición médica Renunció Su cátedra titular A la presidencia Del departamento De arte De la universidad Para convertirse En pastor De una pequeña iglesia Donde sirve Hasta el presente Aleluya A veces Me dijo Bird La gente sugiere Que las experiencias Cercanas a la muerte Son simplemente Alucinaciones De algún tipo Pero alucinaciones Suelen ser Aisladas Y confusas Mientras que Las experiencias Cercanas a la muerte Son lúcidas Y cohesivas Además No veo que la gente Cambie por completo El rumbo de su vida Basándose En una mera Alucinación No Sin embargo A menudo Las personas Que han pasado Con una experiencia Cercana a la muerte Cambian para siempre Como pasó Con mi amigo Jaume Y si quiere Si quiere una confirmación De Hay Una droga Que es como En Colombia Algo así Es como Una cosa Que uno fuma ¿Verdad? No hace Daño Ni nada Parecido Así como Los otros productos No estoy Eso no es al decir Ven y fuma eso Que no te hace Ver Lo que estoy diciendo Es que No tiene ningún Otro efecto Más el otro Que te voy a decir Ahora mismo No, no No es eso Porque conocemos De las que están En los Estados Unidos Que Una marihuana La cocaína La heroína Éxtasis La que él Acaba de mencionar Pero Esto es una Que uno va En algún sitio Suramérica Centroamérica Y tú te sientas Con Un brujo O cae Una cosa Ahí Y tú ¿Verdad? No sé si es fuma Con una cosa Y eso son Para alucinaciones Que Que la gente Dicen Yo nunca había Experimentado Una cosa así ¿Ok? Ven su vida Boca abajo Elefante Todas las cosas Sin embargo Sin embargo Yo Bueno No conozco He leído Y escuchado El testimonio De gente Que ven A veces Visiones Positivas O cosas Negativas Que son Súper Intensas Pero Nada cambia Su vida Eso es cierto Porque con La patilla Que yo me bebía Del dolor Para las rodillas La ¿Se recuerda? No se fue a Centroamérica No Yo no fui a ningún Centroamérica La Yo creo que se llama La droga Esa Ayubasta Algo así La que yo estoy diciendo La patilla Esa ¿Cómo se llama? Gabapete No que la No No Ni bucabapentis Ni precoces La Oxícoron 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 Te da Alucinación Y Tú te acuestas A dormir Y ya le dices Tú estabas durmiendo Como que el mundo Se acabó Y yo me sentía Como que no había Dormido Nada Amén No use Oxícoron Yo la dejé Con mucho dolor Todavía Teniendo Y el mensaje De eso No se hace Es una patillita Lo más chiquita Posible Pero Lo que yo estaba diciendo Es que Lo que yo estaba diciendo Es que Si hay experiencias De alucinaciones Que uno puede ir a buscar Que no cambian La vida No, no, no Para nada Sin embargo Mire este individuo Howard Stone Ok Que no tan solo Tiene esta experiencia De esta cosa Que él ve Cuando él despierta Renuncia a todo Tu sabes lo que La presidencia De un departamento De una universidad Ok Estamos hablando De mucho dinero Quizás no mucho dinero Pero eso El prestigio El prestigio Y el dinero Te dan Te dan Tenure Tenure Eso quiere decir Que no te pueden votar Ok No importa que uno No te hacieron Nada en la posición Cuando uno tiene Tenure en una universidad Eso es Una carrera Hasta que tu te mueras ¿Me entiendes? Eso es una seguridad De vida Por toda la vida Cuando uno consigue Eso nivel Eso Él tiene esa seguridad Luego quizás Tiene un ching de dinero Consíguele también Que tiene un poco De prestigio Y un poco popular Y todas esas cosas Y él vuelve para atrás Y dice Yo no quiero nada de eso Tiene que ser algo Realmente Real Radical Algo Radical Y real Sí Escucharon Radical Y real Algo pasado Algo Muy real Que te haga decir Yo tengo que cambiar todo De esa historia La que yo estaba hablando Ahorita Que tu dijiste No te adelante Pero ya tu dijiste La explicación De que De que como es posible Eso no es lo que nosotros Enseñamos Que cuando tu te moriste Te moriste Y si te fuiste sin Cristo Tu no puedes estar Clamando allí Entonces tu dice Espérate No hay gente No hay gente Clamando allí Si entonces tu dice Pero espérate Si eso es así Yo cuando yo me muera Yo voy a aclamar a Jesucristo Por ejemplo Por ejemplo Perdón que te interrumpa Tú ves En la tribulación Si tu ves El libro de Apocalipsis Están cayendo Plaga del cielo Están cayendo Granizo Que si La langosta Que te muerde Que te puede morir Por tres meses Entonces Cosa horrible Ok Y tu ves Que alguna gente Alguna gente se convierte Ok Otra gente A la luz de Uno diría No Lo único que alguna gente necesita Es un poco más de evidencia Y se convertiría No no Lo que lo impide Es su pecado Uno lee la tribulación Lee que están cayendo Todos los juicios Y ellos siguen Maldiciendo a Dios Yes Redores Ve So Para los que están perdidos En el infierno No como que están allí Oh yo hice tan mal Eso fue una vida entera Diciendo Yo no Si Dios hiciera No lo quiero No importa Si me lo comprueben Yo quiero vivir De mi manera Howard dice ahí Y esos sentidos Siguen en la eternidad Howard dice ahí Que él llegó a entender Que él se convertiría En uno de su mismo De su mismo Como se dice la palabra Torturadores Que él sería eso mismo Así como él ¿Entiendes? Esto es una experiencia particular Que no es el infierno actual No No solamente Que no es la muerte actual No es la muerte final No es el infierno actual No es la muerte actual Es el Dios Jesús Que los lleva a ese Alcanzando a la gente De la única manera Que ellos van a recibir Amén Para algunos de nosotros Gloria a Dios Tan solo nos escribimos Que se escuche un mensaje Que alguien diga Mira arrepiéndete Que uno de Dios Va a dejarme arrepentir Otro Le tiene que caer Un carro encima En el cuello Para ver si ellos dicen Espera Ustedes van a decir Cambio La situación Eso es así Eso es así Le decía yo a Claudia Ayer Algo que me dijo Y era como algo malo Según ella entendía Yo dije gloria a Dios Eso es Dios actuando Para poder cambiar Ciertas situaciones Que están malas Dios trae algo malo Para poder cambiar Otras cosas mejores Para llevar Para otras cosas mejores Gloria a Dios Amén Me llama mucho la atención Cuando el dice Está aquí Él dedicó su vida A construir un monumento A su ego Ajá Me recuerda Una pedida Que yo dije Sobre el orgullo Como hablaba De hecho yo la saqué Dos libros De mil y gran Que sí De los orgullos Como uno Siete Estados Capitales Y ahí dentro De eso Este ego Y él dice Aquí este hombre Él construyó Un monumento A su ego Lo que estaba diciendo Ale Perdón que te interrumpa Lo que estaba diciendo Ale De la posición Que tenía En esa universidad Exacto Exacto Por eso Cuando Ale Cintó eso Regresé aquí Que el Señor Había leído Tengo que revisarlo Cierto Ese individuo Con ese monumento A sí mismo ¿Ustedes creen que Esa persona Tiene espacio Para Dios? No Solo está el trono Y yo encima del trono Tiene su propio Dios Amén A veces le puedo buscar Este poema Y en baño Se llama el poema Osimandías ¿Cómo se llama? Se llama Osimandías Yo no sé Qué significa eso A un viajero vi De tierras remotas Me digo Hay dos piernas En el desierto De piedra y cintrón A su lado cierto Rostro en la arena yace La faz roca Sus labios Su frío gesto tirano Nos dicen que El escultor No ha podido Salvar la pasión Que ha sobrevivido Al que pudo Tallarlo Con su mano Algo ha sido Escrito Escrito En el pedestal Porque no sé Si están mirando La escena Que se está Porque está En forma poética Es un desierto Es una estatua Que era Un monumento gigante ¿Ok? Queda el pedestal Y la otra Que está ahí todavía Las dos piernas Están tiradas Al lado No están conectadas Se rompió Y no queda Más De De El estatua Más que el pedestal La pierna Y quizá la cara Y la cara Dice que está En el piso Así dirá Un tirano así Es así la cultura Entonces hay una intrusión Soy Osimandías El gran Escúchense Soy Osimandías El gran Rey Mirad Mi obra Poderosa Decía La base Soy Osimandías El gran Rey Mirad Mis obras Poderosas Y Desesperes La ruina Es de Un náufrago Corosal A su lado Infinita Y legendaria Solo queda La arena Solitaria Me encanta Ese pueblo Me encanta Ese pueblo Porque mira Este rey Que hizo obras Tan grandes Que hicieron Un monumento De él ¿Ok? Y el comisionó Eso No después de muerto En vida Mira Escríbele eso Para que la gente Vea en el nombre Mío Y tenga miedo Pero después de quizás Miles de años Ya no queda nada De eso Quizás uno tronco Un pedestal Y mucha arena Dice el poema Una arena así Como que sigue Por siempre Es decir ¿A dónde está Toda su obra Poderosa? ¿Dónde queda El monumento ¿Ok? Concuerda Con lo que decía El Howard Stone ¿Verdad? De la razón Por la cual La gente Se va al infierno ¿Verdad? Es por Fundar su vida Arrascar su vida Así con El amor A sí mismo El individuo Que pone Su vida basada En eso Así No quiere El cielo Y por eso La gente Sigue maldiciendo Y maldicen Sobre su maldición ¿Verdad? En la tribulación En el infierno Porque Es así su vida Yo soy Dios Y ¿Verdad? Pero Cuando actuamos Como si nosotros Fuéramos Dios O el gran rey Así Nuestra vida Lo que termina Es en ruina Así como Es el monumento Así como La vida De Howard Stone Que lo estaba Literalmente Masticando Imagínate Después de una vida De todo el sufrimiento De la vida Que entonces Te tengo Masticado Teme arrepentirme Ahora mismo Comentario Que se recuerda Cuando andaba Su misempatio Para buscarlo Estaban con usted Cuando supuestamente Lo mataron Nueve Ya Porque había Tantas replicades Que eso no Lo pasó En el mundo Bueno Que tumbaron Que tumbaron La estatua De él Como Como Porque Tú sabes Era la simulación De aquel hombre Que Por décadas Había que no Hecho Amén Amén Así mismo Y era derrubando Todo Todo Una Una Leyenda Ese no tuvo que esperar Mil años Para que le tumbaran En el Que le paga Amén La verdad Cuando uno ve Las imágenes Así Que la pasan Eso causa Como Un infarto Sí No sé Si se está Arribando Lo que estamos Hablando Con este capítulo Ok Desde como Los 70 Esto no es Un fenómeno Nuevo Desde como Los 70 Gente Han Tenido Experiencia Después de la muerte De cerca a la muerte Así Pero los 70 Para acá No más Bro That's 50 Years No Eso ha sido Toda la vida No Desde que los seres Humanos Han asintiva Han asintiva De la muerte Lo que estoy diciendo Es que Se han registrado Ok Desde los 70 Ok Estamos hablando De quizás Entre los millones De casos Ok De gente Que registra Yo me morí Y después Después de eso Yo experimenté Una cuantas cosas Sean buenas Sean malas Yo experimenté Una cuantas cosas Y estas son las razones Por las cuales Eso no fue una alucinación Una evidencia De que no son alucinaciones Es este Howard Stone Que cambia su vida Entend Él tenía cosas Que perder Tenía ganancias En esta vida Y la dejó ¿Verdad? Por lo que experimentó O cual otra evidencia Como Ya vimos la del zapato Se le dio de eso No De hecho Toca a la próxima ¿Verdad? Vengo evidencia De zapatos De etiquetas Encima de abanicos Cosas Las conversaciones Hermanos La gente Ve cosas Gente que Eran ciegas Que en su vida Nunca habían visto nada Tienen una experiencia Salen de su cuerpo Y entonces Oh mira La doctora Tiene una camisa roja Entonces Vuelven así Después de la experiencia Ciego otra vez Le dicen Mira El día que tú Me estabas esperando Tú tenías una camisa roja Gente que nunca han visto Esto es Una evidencia Hermano Vamos a seguir leyendo Y tratando Para que terminemos De ver toda la evidencia Ven como Están solos Están solidos También en Europa Lo mismo estudiándose El punto es De tener esta evidencia Para contarle a la gente Hay un mundo Mínimo Esto es lo mínimo Máximo es Arrepiéntete Jesucristo Está vento Pero mínimo Lo que uno puede sacarle A esto es Hay un mundo espiritual No tan solo hay un mundo físico Hay un mundo espiritual Hay cosas Que uno puede experimentar Más allá de lo físico Hay cosas Que uno va a experimentar Después de la muerte Ok No solamente Decirle a la gente Entonces Esto es para dos tipos de gente Para el inconverso Y el inconverso Para el inconverso Es decir Mira lo que tú consideras De tu vida Porque hay más Que un mundo físico Hay un mundo espiritual Tú vas a decir Tú vas a dar cuenta Para el creyente Esto es de gran gozo Amén Uno vive tan inseguro Uno vive con tanto sufrimiento Uno vive con tantas preguntas Con tanto y sentido Y no importa Que usted tenga más dinero Yo sé que tú crees Que la vida estaría mejor así Pero vete y hágate Con una prima mía Allá en Atlanta Con su mansión Con toda su riqueza Con toda la gente Que le limpia Con todo su dinero Que tenga una conversación Con esa prima mía Ok La misma incertidumbre De la vida Pero capítulos como ese De este libro Como que si la resurrección De Jesucristo No fuera suficiente Lo es Pero ya que Dios Está bueno Que te tira más evidencia Él te convence Y que pueda convencerte Te da más evidencia Porque Jesucristo es bueno Amén Esto es Para que uno Esté seguro Ok Yo puedo que me muera hoy Que me muera mañana Pero hay otra vida Amén Hay un mundo espiritual Ahora Yo no sé Mucho De la bondad De la santidad Ni nada de eso Lo único que conozco Es de Jesucristo Ok Yo no sé Si yo soy muy bueno O no Pero sí conozco a Jesús Y en él Hay mucha misericordia Y mucha gracia Yo no sé No sé si el hecho De que hay un mundo espiritual De alguien Ah pues yo tengo que ser bueno No sé de eso Porque no soy muy bueno Pero sí conozco de Jesucristo El mundo espiritual Que aferra de Jesucristo Hay gente que decían Que se volvían santo Como una familia Una familia mía lejana Él murió Y él dice que se volvió Una estatua Se volvió un santo ¿Es realidad o no es realidad? ¿En cuál sentido Se convirtió un santo? No sé Volvemos a la iglesia católica Sí Eso viene de Sí Él te dejaba Dice que Dice que Él y esa gente Eran católicos Dice que se volvió Un estatua ¿Y dónde está? ¿Dónde está? Dice que lo tiene Dice que lo tiene Dice que se iba a dónde Dice que lo tiene Dice que se iba a dónde Dice que nunca Nunca Él se volvió Un estatua Ay, ay, ay Bueno No sé No sé Quizás Tú me das El embajazo De la información Y yo la voy A ver Las armas se murieron Todos Podemos La comienzo O con este Que viaje Que viaje Allá A investigar En el proceso Investigación Yo tengo Una Lo que sí sé Lo que estaba Mencionando Alguna gente Que sí sé Que la iglesia católica Caloniza Que es declarado Santo Después de su muerte ¿Y eso es verdad? ¿Qué cosa? Que los católicos Pueden Y los católicos Pueden Y los católicos Pueden Bueno Lo vemos Lo vemos En el Nuevo Testamento Porque Pablo Escribiendo La gente Que han cometido Errores Hagan notar eso Pablo no es Pablo no es De las siete Desde el mensaje De las siete iglesias En el Apocalipsis Que dos o tres de ellas Jesucristo dice Mira Yo ni tengo Una mala Que decir Ustedes también Pablo no es así Pablo se escribe Para corregir algo Que está mal Ok En todos los casos Sin excepción Algo está mal Algo yo tengo que corregir Son por eso Pero Ya que hay algo malo Yo tengo que escribir Para corregir Ok Un error Espiritualmente Bíblicamente hablando Se llama Pecado Pues la gente En esa ciudad Están Pecando Y sin embargo Muchos de ellos Vemos que El comienzo La epístola A los santos De la gente Que están allá Pecando A los santos Que están En tal y tal Lugar En que está basada Nuestra santidad En las personas De Jesús Ya que Él es santo Su santidad Se aplica a nosotros Nosotros somos santos En Jesús Yo no tengo que esperar Que yo me muera Y el proceso De los católicos Escucharon El proceso De los católicos Es que uno vivió Una vida Entre comienzo Pastor You gotta help me out Please Please Listen En el católicismo Uno Se muere Y si uno vivió Una vida Piadosa De acuerdo a su Estándalo Uno Y dos Si se puede atribuir Que algún milagro Ocurrió con la persona Que se oró por alguien Y se sanaron Algo así Pues El concilio De los sinvergüenzas Los de paras Santo Pero tú sabes Tú sabes No crees en esas cosas Claro Cuando ellos hay ¿Cómo se llama? Jesús Villanueva El patrón Santo De los vendedrogas Ya tú sabes No confía en ese sistema Cuando hay un santo Para los vendedrogas Ya tú sabes Que yo no tengo que Venderme a ponerlo ¿Cómo que se llama? Jesús Jesús Algo Si se llama Jesús Algo De Colombia Algo así Colombia Es o de México Es o de México Un patrón Nadie santifica Que no es el mismo Jesús Amén Amén So No espere La muerte Que la iglesia Católica Los canonice Mejor Busque la santidad De Jesucristo Amén Amén Otra pregunta Comentario Nadie tiene preguntas Comentario del cielo Si yo fuera un estudiante En esta clase Yo diría Tengo 17 preguntas Vamos a partir La pregunta Para nosotros también Aprender de ella Hablar del cielo Hablar de todos los misterios Que vienen Para el futuro De nosotros Una cosa realmente Gloriosa Piensa en el libro Que se estaba Respondiendo recientemente Desde que tuve la experiencia Yendo al cielo Mi tiempo del cielo Le estoy dando Uno leía ese libro O digamos Yo Para no tirar Mis rejuicios Y ideas A ustedes Yo leería ese libro Con un por ciento Mínimo Un por ciento De mi diciendo Este será Un hablador O no El tema que sigue ahí Es de eso De los habladores Que pueden Aparecer Este será Un hablador O no Solo un por ciento Noventa y nueve por ciento Diciendo Está bien Aunque eso es verdad Pero por lo menos Un por ciento Claro Claro Que hay algo de duda Este libro Te ayuda a entender De la realidad Del infierno Y del cielo Si había duda Para uno Vivir una vida Más tranquila Porque hay la preocupación De la muerte Hay un capítulo De eso aquí Que trata Que uno con la muerte Es el mismo capítulo Pero que la gente Preocupada de la muerte Ellos hacen y deshacen Ok Hacen cosas Muy cosas buenas Cosas malas Tienen hijos De todas las cosas Yo estaba preocupado De la muerte Yo estaba preocupado De la muerte Uno tiene que estar Preocupado de la muerte Aquí hay un libro Con evidencias científicas De que hay un mundo Escucho La evidencia científica De que hay un mundo Espiritual Yo no sé Cómo uno sobrepasa Esto El que Caminar por la tierra El vivir Como que no hay Un mundo espiritual Ok Eso es Mirar esta evidencia Es decir A mí no me importa Los que viven así Usualmente no han visto Ninguna evidencia Ni han visto Ningún libro Ellos simplemente Han embrozado su corazón Y hacen de la vista gorda Ahora Que no tiembre la tierra Para que tú Me lo veas tirado De rodillas Y diciendo Señor perdona Me perdona Me perdona Yo estaba preocupada Por la muerte Y ustedes lo saben Todito Y el Señor Me dijo No Que yo estaba pensando En la muerte En el momento Que me muera Que me pongan En la caja Que me bajen Allí A ese hoyo Y yo pensando En eso Y ahí Que yo comience Mi cuerpo a descomponer Si lo gusano A llegar Y eso me tenía Ah Y solo Si solo hay un mundo físico No es Pero el Señor Me habló ahí Y me dijo Se te olvida Que tienes en el cielo Todo un edificio Que es tu cuerpo Mira los edificios Dice Pablo Mira los edificios Que con toda su cosmovisión Con todos sus dioses Y su creencia En el más allá Los edificios antiguos Yo creía en el más allá Sin embargo Mira todo el proceso Que ellos hacían Para preservar Un cuerpo muerto Eso me parece a mí Entre paréntesis Entre nosotros Que ellos como que No creen En ningún más allá Porque eso La preservaba así Para que no me lleven Ninguno Lo cruzaron Pero nosotros No nos tenemos Que preocupar De esas cosas Porque el mismo Dios Que creó de la nada Es el mismo Dios Que me está diciendo No te preocupes Si mi cuerpo Ha de descomponerse Yo sé que solo va a ser Por un tiempo Que ese mismo Dios Tiene el poder De hacerme otra vez No, no, no Al contrario Ese cuerpo físico Jesús se murió Tres días Pero su cuerpo Más allá Ni el cuerpo Ni el cuerpo De Lázaro Tampoco De descompuso Tú no sabes Si debe ser Compuso O no Lo que sabemos Que estaba muerto Jesús no se De descompuso Porque dice Que su cuerpo No vio Corrupción A eso se refiere A eso se refiere A que no se refiere Ya estamos Ya estamos Pero eso no importa Ya Lo que tú dices Que tal vez Por un tiempo Porque no, no, no A lo mejor Dios si va a ser Mi cuerpo exactamente O mi cuerpo Exactamente como es Pero no es en base A ese cuerpo Que ya se Se deshizo Porque el polvo Al polvo Hace volver Entiendes Nosotros Vamos a hacer Tú sabes Con un cuerpo Glorificado Como el cuerpo Transformado Transformado Es la palabra Que está buscando Transformado Si va a ser El mismo cuerpo Si va a ser El mismo cuerpo Si llega a ese polvo Va a ser el polvo Rehecho otra vez Ese polvo ya se Se tiró Se sopló Y voló Él lo va a buscar Todo lo que No ¿Qué? A los que quemaron Si, ese polvo también Son seres humanos No So, hay esperanza Visible Yes ¿Por qué preocuparse? No Hay una vida Después Amén Amén Y esto me encanta Esta evidencia Me encanta Porque ¿Se recuerda De la pirámide Que nosotros hicimos Que él es del hilo Por su casa ¿Se recuerda De la pirámide? La pregunta es ¿Cuál es lo que sigue? ¿Cuál es cosmovisiones? ¿Cuáles religiones? Tienen Lo que enseñan Una vida Después de la muerte Porque lo que estamos mirando Es que hay una vida Después de la muerte Si, con esta evidencia Esa evidencia Entonces ¿Cuáles religiones Dicen que si hay una vida Después de la muerte Y cuáles no? La que dice que no hay una vida Después de la muerte Ya la podemos descartar ¿Cómo pasa? Porque estamos mirando Evidencia Que significa Que si hay vida Después de la muerte ¿Ok? En el hinduismo Por ejemplo La chispa divina Simplemente se agrega A Brahma Y ya No hay existencia Hay sensación De existencia Sin embargo Esta gente dice Me morí Y yo no me fui A ningún Brahma Yo lo que vi En mi vida Que me la enseñaron Otra vez Ese capítulo Puede descartarte El hinduismo Por ejemplo Entonces no No hay otra gente Que dice ¿Y cómo yo sé Si eso es verdad? ¿Y qué yo digo De las otras religiones? Bueno Con esa evidencia Ya tú tienes El hinduismo De descartar Gloria a Dios Amén Gloria a Jesús Escúcheme esto Nosotros los cristianos Tenemos Una tradición Rica De pensamiento No dejen que nadie Diga de usted O de la fe cristiana Que es una fe Legiente bruto O que usted es bruto ¿Ok? La evidencia Es mucha Los estudios La teología Es mucha Y es poderosa Gloria a Jesús Amén Hay que tan solo Entrar Entrarse en eso Amén Amén Si usted tiene palabras De Dios Váyase a los Contestimientos La cruz de Jesús Es la 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 Me encanta Que también Hay otras ¿Verdad? Asegurarte Sobre tu Aseguranza Porque hay Mucha Inceptividad En el Amén La hermana Sandra Que la veo Frisada Sonrisa Ahí ¿No tendrá Una pregunta? Yo pensé Que ese era Cerbero Ya trajo a Cerbero ¿Sabe quién es Cerbero? Sí, claro Cerbero es el perro del infierno El Cerbero es el perro de tres cabezas De la mitología Greco-Romana Y ya vio ahí Yo puse perros Varios perros Yo dije Será este Cerbero Pero Yo no soy el que seño La semana que viene Porque estamos terminando El compito Pero Le dejo esta tarea Para el próximo maestro O sea Lucio La partora Piense De la pregunta Que desde el niño La pregunta La escógnita Los pensamientos Que usted ha tenido Del cielo Desde chiquito Desde siempre Si ha tenido Si ha tenido una Tráigala la semana que viene Queremos compartirla Queremos Quizás decir Ah sí, sí Si eso es verdad O decir Oh no, no Eso está como un poco errado Una de las cosas ¿Usted tiene una? No Y lo quiero hacer un comentario Ya que tú estabas preguntando Y eso Una de las cosas Que me gusta De este estudio Es que Muchas veces Uno piensa en Dios Como un Dios No ogro necesariamente Como mucha gente dice Pero sí Castigador Que te va a castigar Por tú hacer la cosa mala Amén Sin embargo Hemos visto aquí Que es un Dios Con un amor Tan grande Tan grande Que la misma persona Que lo está recibiendo No encuentran Como describir Ese amor Amén Pero eso Dice la escritura Sí, la escritura Dice eso ¿Verdad? Pero aquí Yo hablo como que Lo especifica más Sí, sí De esta manera Amó Dios al mundo Que ha dado Su Hijo Unigénito Para que todo Que él cree No se pierda Más tenga vida eterna Porque Escucha Porque Dios No mandó Su Hijo Al mundo Para condenar Al mundo Sino para que el mundo Fuera salvo por él Porque el que no ha creído Ya ha sido condenado Su misma incredulidad Es lo que lo ha creído No Dios Dios viene a decir Ah mira yo te iba a juzgar Pero ya tú Ya tú te juzgaste ¿Ves? No hay Dios que nos castiga El infierno no es Dios Haciendo eso A nosotros Eso es lo que tú querías El infierno Para una gente Que toda su vida Ha persistido en decir Yo no quiero a Dios Yo no quiero a Dios Yo no quiero a Dios Y Dios amándote Y amándote Y amándote Hasta el fin Dame Dame lo que tú quieres Anoche yo le daba Gracias a Dios Pero yo no estaba mirando Esto del aspecto negativo Ok Del infierno Hay algo positivo En que hablar Hermano El cielo El cielo ¿Cómo será eso? Ok Algo glorioso La existencia Parte 2 ¿Verdad? Yo quizá no termine Este tuyo Déjame decir Los comentarios Finales míos Hermano Vista En vista de que tú No terminaste Lo que te tocaba Para hoy Aparentemente Va a haber una tercera parte Porque llega Como a la página De 25 Ustedes van a ir a la ley No Tú vayas a terminar Hermano Vistas Que ustedes nunca Que nosotros nunca Que no hay categoría Para nosotros Olores Sabores Sonidos Sentimientos Que no hay categoría Para eso De las cosas Que me Hermano Piensa en la vida En todo lo que hay En la vida Los árboles La película Los terroristas Todas las cosas Que han existido Ahora imagínese Dios haciendo La tierra Sin nada Parte 2 No, no Sin nada De eso Parte 2 Imagínese Lo que Dios Se va a imaginar La próxima Esa no es pecado No, no es pecado Sino Si esto es lo que Nosotros vivimos Es tan glorioso Imagínese Lo nuevo Esto es parte 2 Eso es increíble El libro El libro De Mi tiempo en el cielo Dice que En un momento Él vio un lago Y fue Y entró Y el ángel Le dijo Éstrale la mano Y cuando Entró la mano En el agua El agua Le acarició Mi amor